Música Estar acá hoy a 40 años del último golpe cívico militar eclesiástico Porque hubo un genocidio en este país Para recordar a todos los desaparecidos que hubo también bajo gobiernos constitucionales Las prácticas genocidas se siguen sosteniendo, por eso tenemos desaparecidos en democracia Música Música El golpe de Estado lo dieron los grupos económicos y donde los militares fueron el brazo ejecutor Música Cuando esa misma burguesía internacional se dio cuenta que ya no necesitaba un militar borracho Sentado en el sillón de Rivadavia, optaron por este modelo de la gobernabilidad democrática Que sumado a la cooperación en materia económica y la colaboración militar Con el entrenamiento de nuestra fuerza de seguridad por parte del propio departamento de Estado Yanqui Les permite ejercer el mismo nivel de dominación, pero a la época Música Somos la desaparecida de un sistema que es heterosexista, un sistema heteropatriarcal Que no siempre se pone en duda en la democracia, todo lo contrario, a veces se reafirma La coyuntura actual, la situación de brutal ajuste, saqueo y represión Parte de una política consideramos que está destinada para abarcar todo el territorio Acá estamos en la calle todos para decir nunca más, nunca más a una dictadura cívico, militar, religiosa, eclesiástica Nunca más al saqueo a nuestro país Y la respuesta que hoy se está dando se está viendo acá en la calle No solamente recordando a los 30.000 compañeros desaparecidos Sino realmente recordándolo en sus ideas Por las cuales realmente se enfrentó a la dictadura Que era luchar por un país sin ninguna forma de opresión, sin ninguna forma de explotación Gracias Gracias